Hola muy buenas a todos mis queridísimos LoL estamos aquí en TheFate Nos ha costado bastante Desde las 10 de la mañana Son las 11 y cuarto Ay dios Me ha costado unos 45 minutos Mi hacha de botes ha activado sale arriba A ver espera quiero ver si puedo Activarlo Ehhhh Ahí Te imaginas los Giris estos nos revientan Ay es que no me sale No se jugar Pero ahora os explico Vale Hay que ir pillando Hello Bueno a ver explico Hay algunos Los infectados tienen que pillar bolsas de sangre Y los Y los Hola Perdón Que esta pasando Ir cogiendo munición o algo Hay un puto oso de gominola que me acabo de comer Dos puntos de Halloween ojito gente El lore Hola ¿Hay alguien? ¿Dónde estáis? Yo no me pido Dejo sin un pelo Yo no me pido de nadie aquí Escúchame Yo estoy con los giris por aquí ¿Qué está pasando aquí? Estoy muy random ¿Qué está ocurriendo? Basta No No en serio chicos ¿Qué está sonando? Que alguien quite esto Que luego nos cierran el directo Josema dale el stop Que luego nos sale el copyright o Es verdad En Youtube sale Ángel detrás de ti No ¡Uhh! ¡Perdón! ¡Dios! ¡Dios! ¡Disparo! ¡No! ¡El bicho, el bicho, el bicho! ¡A matarlo! ¡Qué le hago! ¡Qué le hago fotos! ¡Uy! ¡La foto le hacen daño! ¡Ay! Sí, la foto le hacen daño ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¡Eh! ¿Por qué me matan? ¿Qué ha pasado? ¡Eh! ¡Me ha disparado el giri! ¿Qué hace el giri? ¿Qué ha pasado? ¿Me ha disparado el giri? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Estáis bien? ¡Ya estoy muerto! ¡Vaya! ¡Morí! ¡Josema está bien! ¡Sí! ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo! La cosa... La cosa es de... En el juego... ¿Quién ha sido? No lo sé, pero se ha transformado uno Lo que pasa es que le he pegado... Le he hinchado a fotos y se ha pirado ¿A fotos? ¿Tienes una cámara? Yo no He hinchado a fotos como de... ¡Saludate a tu fan, hijo de puta! Que hay que ir a otra zona Dice este que hay alguien ¡Me está disparando! ¡Me está disparando! ¡Adiós! ¿Qué quiere la siguiente zona? Chicos, la siguiente zona ¿Qué quiere el giri? Que el giri me está disparando ¿Qué quiere el giri te está disparando? Eh... Axel... Noix Porque lo estoy mirando yo Axel Noix No se puede... Ah, vale, sí que se puede correr en este juego Me caga en la leche Uy, que se acaba el oxígeno Chicos, chicos, chicos De la zona Ay, qué susto me ha dado Me cago en la puta Don't kill me, don't kill me Vaya parkour, Jose Me está disparando Me quiere matar el cabrón este ¿Cuál? Porque el giri... El giri me está intentando matar Bueno, vosotros sabéis que tenéis que hacer algo, ¿no? O sea... Si votáis me matáis Ahora mismo, eh Tenemos... Se supone que tenemos que hacer algo Tenemos... Tenemos que... ¿Te ha matado a Aiden? Sí, pero es... No, Aiden no El otro Bueno, me ha matado el otro Eh... Lo que pasa es que... No, espera Si... Si, la celnoix Lo que pasa con... Hay que arreglar como los cacharros O algo así Sí, hay que arreglar los cacharros Si no, nada Ojito ¿Qué? El... El giri va a matar, cabrón Ovejía, tu puta madre, ovejía Me está diciendo todo el rato ¡Es el! ¡Es el! ¡Es el! ¡Es el! ¡El! ¿Quiş? ¡El giri! ¡El giri! ¡El giri! Ojito Hostia, qué ¿Qué!? I can't hear you Me cago en Dios El puto, como se llama El Aiden, creo que es el Aiden ¿Perdón? ¿Quién es? No estoy seguro Yo estoy buscando las mierdas estas No sabe el nombre Ah Dios Hostia, hostia, no ¿Que se ha levantado? Ah si, pegan susto Que susto Corred cabrones por vuestra vida ¿Que se levantan? Tío, es que este juego Este juego es para jugarlo los 6 Si Pero estoy sintiéndole algo O sea, yo sé que cuando se apagan las luces De pronto aparecen bichos No, los bichos son dos de nosotros Ya, hasta ahí he llegado A eso llegamos Ahora hay que ver quién ¿Dónde hay que ir? Ay Vale, vale, vale Yo he encontrado una salida No me preguntéis No me preguntéis ¿Cómo? Pero yo estoy viendo una salida Creo Pero estáis todos vivos No ha muerto nadie O sea, yo he visto El bicho ataca El Aiden Joder, el Aiden me está intentando matar todo el rato Me cago en la puta Aiden Relax your tits Joder, otra vez Aiden es inocente Es que no para de matarme el puto de Aiden Me cago en Dios Que me come Que me come Que me está comiendo Ha sido el Aiden Lo he visto El Aiden Es el Aiden Es el Aiden seguro Es el Aiden, míralo No, es que no para de matarme Solamente alguien con un antídoto puede salvarte Me cago en Dios Vamos a ver Que estoy sangrando, chicos Que me quedan Cuatro litros Tres litros Dos litros Un litro Vale, estoy muerto Están muertos ¿Quién quedan? ¿Quién quedan? ¿Quién quedan muy vivos? Aiden y José Y tú Ay, pues son ellos dos Yo creo que ya sé Hombre, yo no voy a decir nada No tiene gracia ¿Qué dices? Hombre, a ver Yo lo llevo sabiendo desde hace rato Pero no voy a decir quién Inyección letal Tengo una inyección letal ¿Qué hago con la inyección letal? La inyección letal Le haces a un oñeca Y lo matas Y lo matas de golpe Perfecto Entonces vosotros dos O sea, los tres A ver Queda A alguien Los estáis todos muertos José, más está vivo Me cago en la hostia ¿Cómo es posible? ¿Quién queda? Pues ya está Está fácil Éramos los dos Los dos Hijo de puta Que me está matando Que me está matando No te jodes Pensaba Pensaba que éramos un guiri y yo O sea, a ver Hay bolsas de sangre, ¿vale? Pues los monstruos Tienen que tomarse Las bolsas de sangre Entonces cuando los monstruos Nos tomamos la bolsa de sangre Es cuando se nos ve Si nos tomamos la de sangre Se nos ve Pero es que la cosa graciosa Es que el tío Me ha empezado a matar Es que la primera vez Es verdad No, no Si desde luego Si desde luego A mí El Aiden está Todo el rato Que son Que son Leviator y el otro Leviator y el otro Ay, Aiden Pero es que la cosa es A mí me ha empezado a disparar Antes de que hubiese comido Nada Ah, bueno Pero porque El primer intento Siempre tiene que ser A ver O sea Yo he matado He matado al de Killer este Y he matado Y he matado a Robada a una intenta A José A José A José malo ha matado El José Argi José Argi Vale, vale ¿Me has matado tú, cabrón? Sí Y de detrás estoy ahí Uy, pero si me hace ¿Me sabe que me has derribado a mí? Sí, antes he disparado Para hacer creer Que era yo otro Bien pensado Eh, ¿cómo? Vale, continuar Pues va Dale otra Eh, tengo botín Aquí hay lootboxes Y esas cosas No lo sé Yo lo voy a continuar Sí, sí, tú dale Ay, que sí que hay lootboxes Ay, qué guapo Vamos, darle otra vez A Casual A ver si Encontrado Buah El cabrón de Brian La hostia Habla con Alcoris A ver si se une El A, A, A Silo Vaya Tú envíale un mensaje Envíale un mensaje Que no pierdes nada Mira, el nivel 21 ese Nos va a pillar a la primera La primera Hostia, irando Bueno, pues eso La cosa es que Si eres infectado Tienes que tomar sangre Si eres superviviente Tienes que como encender Unas luces o algo así Sí, para que no se apague Y llegar hasta el final Y sobrevivir Exacto La verdad es que Un juego bastante caótico Creo que como superviviente No tienes nada que hacer Porque es eso Se apagan las luces Y yo automáticamente Me digo ¿Convertir o no convertir? ¿Por qué no? Y me va a convertir Y me convertir Ya está Uy, ¿qué ha pasado? Uy Ups, se salió No sé No sé, chico Lo mismo es que Nos ha visto el nivel Y ha tenido miedo Sí, ha visto el nivel Y ha tenido miedo Mexicano si soy Ande México a la verga Josema, sos muy racista No Viva México a la verga Ahora es en plan Os imagináis que son Los dos espalleros Y le decimos Espérate Que os agregamos el Steam Para la siguiente partida Jugamos los segundos No Que sí Que luego los eliminas Que son como Que son muebles Ángel Que puedes usar ahora Y ya está Que no son personas Que son Gente jugando A probar la explotación Son guiris Son guiris No, ves que Me veo que es eso En cuanto uno de esos Guiris diga ¿Qué es él? ¿Qué es él? Yo me fío de él 100% Ahí, son nivel 3 y nivel 2 Estos también han empezado A jugar esta mañana Son streamers Estaría súper guay Mirar el streaming A ver Nosotros ¿Te imaginas que el otro? La verdad es que Ahí todo el mundo Está mirando el streaming Madre mía El nuestro El Jair Atapera Jair Atapera Míralo Si es que parece Parece Smigol Parece el smoker De Smoker Nice Pijama Iba a decirle Bonito pijama Yo Desactivado ¿Cómo lo activamos? Con el alt Vale ¿Cuál es el alt? Nice pijama Y voy Se están hablando Se están hablando Yo opino lo mismo que él Escúchame Que hay trampas ¿Qué está diciendo el tonto este? ¿Qué está diciendo? No sé Yo qué sé ¿Algo? Vale Estoy aquí con el Jair este Madre mía No fui de nadie Ni siquiera de vosotros Vale Yo estoy con todo Estoy con Con José Argis Aquí no hay No hay linterna Con la F Ni de coña Ojalá ¿Quién es The Killer? Jair ¿Te puedo pegar un balazo ya? No ¡Cabrón! Me cago en 10 Echa un ojo Echa un ojo Echa un ojo Desinfectado A ver ¡Hijo puta! Me la ha quitado Te jodes No la ha quitado el otro Escúchame ¿Cómo subimos a la? Soy en tiros Ah vale por ahí Soy en tiros Soy en tiros Ah hostia ¿Esto qué es? ¡Qué guapo! ¡Ah! ¿Qué te han dado? ¡Pero no lo apagas ahí! ¡Es normal! ¡Que no nos sirve de nada! Ya lo sé Calla Ay que están vivos los Madre mía Apagón 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 Luis a la esquina Luis a la esquina Luis a la esquina ¿Dónde estáis? ¿Te pierdas de mí? José ¿Te pierdas de mí? Me cago en Dios que te tengo al lado Apúntate Tú me apuntas a la cabeza Yo te apunto a la cabeza Vale vale No Chicos 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 Os estoy viendo Yo también estoy en la misma sala Y no os estáis matando O sea que uno de los dos no es O sea no Perdón Los dos no sois ¿Me veis a mí? Aquí arriba Si quieres No, no, no soy Entre los dos son los otros Pues júntate con nosotros Que ahora no te pegamos un tiro aquí Voy, 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 voy Antes se ha dicho Que fuera de aquí Ay, 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 hay que estar aquí ¿Dónde estáis? Antes se ha dicho Voy, 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 voy Estoy donde estáis vosotros Estoy donde vosotros Pues digo, veo ¿Ves? No somos nosotros No somos nosotros Entonces Son los otros Apúntale Apúntale a Ángel Luis Que no soy yo Que yo me voy a ir a convertirlo Apúntale Antes has dicho Antes has dicho ¿Puedo elegir si transformarme o no? No, ¿por qué no me iba a transformar? Exacto ¿Qué? No ¿En esta partida dices? No En la anterior Cuando nos estamos conectando a eso Ah, claro Puedo decir Claro Porque cuando se viene la noche Puedes decir si transformarte o no Porque puedes darle a la T para transformarte Y te digo ¿Por qué no me iba a transformar? Chicos 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 No me he transformado Chicos Pero no veis el otro Pero no veis el otro Que he callado hasta como una Eso Eso te iba a decir José José está muy callado Ahora somos los dos aquí Sí, sí, sí Una cosa Desde el principio Nos convirtiramos los dos A atacarme a José Enfadado 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 Que se enfada Vale, vale, vale O sea Son Escuchad Son El Enfurecido Vale O sea Son Ay, Dios mío Que no te puedes quedar parado Que tienes que coger los fusibles Sí o sí Que si no se trae No me jodas Corred Pero, pero Tenéis luz Tenéis linterna Yo tengo No, yo tengo una cámara Pues bastante mal Chicos La cámara es buena La cámara Tengo un fusible Tengo un fusible Tengo un fusible Una cosa Que la cámara es buena Chicos Que estoy solo Hijo de puta Que nadie deja vendido Vale, vale Creo que estoy con el otro Superviviente El otro Superviviente Es el del pijama Chicos El del pijama Es superviviente Hostia Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Pues sí Pues a lo mejor El del pijama No es superviviente Disparad Que me ha pillado Me cago en Dios Corred, cabrón Es que yo estoy muerto Se pueden hacer Varias kills Seguidas Yo solo podía hacer una Me ha matado O sea Me ha matado Hasta la muerte O sea Es que no me ha chupado Es que Es que Es que Me ha chupado Hasta el tuétaro De los huesos Correda Nos ha matado Los tres árabes Una cosa graciosa Yo era superviviente Nada más Empezó la partida He visto a uno Que ha cogido Tres sangres Delante mí Ha salido corriente Y me ha matado Joder Porque no dices nada Porque ha sido Bastante rápido Madre mía Vale Brian dice Que viene en un momento Pero como ha podido ser Pero como ha podido ser esto Tan asqueroso Tan horrible Ya ves O sea Es que ha pasado nueve O sea Hacemos una regla Ahí está Ha ejecutado 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 Que nos ha matado Hacemos una regla Que si os morís No habléis Exacto Ah pero no hablas No hablas de no hablar De no hablar Vale O sea no puedes decir nada Vale O sea es que O sea te ha matado a ti primero José Y luego Nos ha matado a nosotros Si Claro a nosotros Es que pero Cuando yo me convertía en monstruo Me daba para matar a uno No me daba para matar a tres Es que Es que si matas Si matas a uno Se te aumenta un poco el tiempo Ay pues yo había Me daba para hacerle ejecución a uno Y luego el resto estaba como golpeando Pero no me daba para matar Que hijo de puta Brian A nosotros somos imbéciles Y nos hemos quedado parados Si A lo mejor Me parece que cuando Me parece Exacto Me parece que cuando se apaga la luz O sea Tienes que A ver cuando se apaga O sea se supone Que lo que hacen los supervivientes Durante la partida Es ir Encendiendo las luces Para que cuando se apague Se encienda cuanto antes Lo que hay que hacer Es coger los fusibles Para cuando se apague Ir a los generadores Y ponen los fusibles Pero hay dos Hay dos monstruos Hay dos monstruos Hay dos monstruos Cuatro supervivientes Dos monstruos ¿No? Sí Hostia la luna es Jack De Pesadilla Vale escúchame Vamos a hacer una cosa Cuando entre Brian Nigerian Prince Y Optiguru Niveles 20-21 Vale Cuando entre Brian Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Al primer que veamos Nos los cepillamos Da igual quien sea No ¿Para qué? Esta pistola no va a depanar Da igual Nos cargamos a Brian En cuanto se meta Sin ningún problema También Pobrecito Pobre Brian Es broma hombre Es por tardar En llegar Cuando venga Coreini Te cuento Coreini no va a venir No ya Me han enviado un whatsapp Diciendo que no Ahí Uff Nice sweet bro Nice sweet Ah ¿Cómo se hablaba? Con el alt No se lo digáis Que dice cosas ¿Y cuál es el alt? Ah el que pone alt No le digáis como se escribe Dejo se me da toda vergüenza ajena Da vergüenza ajena Hablando normal Imagínate en inglés Tengo chat de voz desactivado Ah ya lo tengo activado Ay Dios Hi boys Josema Mírame Un momento Hola Luis Me han dado una jeringuilla Para revivir Si alguno cae ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha pasado? ¿Has matado a alguien? ¿A un guiri? ¿Alguien ha matado a un guiri? No votéis eh Para matarlo ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Alguien ha matado a un guiri? No me fío de nadie Yo tampoco Vale Esto es una mierda Una cosa Una cosa ¿Quién ha matado al guiri? Se ha bebido sangre Ya 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 ¿Eh? ¿A qué le están disparando? Escúchame Me he disparado el cabrón Me cago en día No es el otro eh Es el pavo ese El otro guiri Bueno Cuidado que da eh Ay que se están ayudando los guiris Yo creo que son los guiris eh Están muy amigos Creo que son los guiris Creo que son los dos guiris Creo que son los guiris Creo que están muy amigos eh Madre mía Me duele Me duele Me duele Uy que se ¿Qué se va a hacer de noche ya? Me duele Me duele la tripita Joder macho Que pesados que son Me cago en Dios Que son los guiris Que son los guiris Hay que no tengo Que es el guiri este El de la máscara de hockey Matadlo Ya lo matado Matalo Josema tranquilo Josema que soy yo Que soy yo Que no te estoy disparando yo Pero si tú Tú no eres el del pelo Ah no es de killer Killer Que era yo Hostia ¿Qué pasa chavales? Revivime Revivime Hola Esto es un caos Hola Pero porque revivo No se supone que este juego Si es que si te matan Así como accidentalmente Porque soy gilipollas Hay la escopeta Hola veo Que venga Que alguien la coja El viejo Josema Cógela 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 Hola aquí estoy Aquí estoy Espero que no seas tú Relájate Vale vale A la siguiente zona Chicos Vámonos Vámonos No ha muerto nadie No ha muerto nadie Vámonos Vámonos ¿Dónde está la siguiente zona? ¿Y somebody dead? Somebody want to be dead ¿Hay un giri muerto entonces? No lo sé Are you alive? Will No sé si están vivos o no Sí, sí, sí Que están Están por allí ¿Están todos? Sí, sí Me fui en la mierda Del trajes Nos persiguen ¡Josema, que me dispara el trajes! Es un amigo ¡Míralos! Son unos cabrones ¡Josema, la escopeta! ¡A por los giris! Sácate la escopeta Escúchame Si los matamos y votamos Para que se vayan a la mierda ¡Ay! ¿Están muertos? Es que No les oigo mucho, tío Tampoco ¡A por Nina! ¡Es killer! ¡A por killer! ¡A por killer! ¡Pero cabrones! ¡A por killer! ¡A por killer! ¡Chicos! ¿Qué es killer? Que me fío de los giris, eh Vamos a por los giris Vamos a por Nina Entonces ¿Pero no seáis cabrones? ¡No vayáis a por Luis! ¡Hombre! ¡Que no ha hecho nada! ¡Que no! ¡Que es el malo! ¡Estoy seguro! ¿Quién eres tú? ¿Pero qué es lo de los votos? Yo todavía no he votado ni una sola vez ¡Ay! ¡Que es un... ¡Con la leche! ¡Me cago en Dios! Que yo me estoy cagando, eh Yo también, eh No he votado ni una sola vez En este juego ¡Ah! ¡Me cago en la leche! ¡Ay! ¡¿Por qué le dispara?! ¡Ay! 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 ¡Ay te mueras cabronazo! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí su papaya! ¡Muérete! Te voy a romper la boca ¡Ven aquí si tienes miedo! ¡Que callaos! ¡Nos hemos quedado eh! ¡Madre mía pues! Esto se ha quedado vamos A ver A ver Yo me callo A ver Algo Algo que declara... ¡No! What? Que soy inocente Espérate que te... Era inocente ¡No! 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 Pero madre mía que pesadez Era... Era inocente tío Yo no lo era me acaban de matar ¡Eh! ¡Eh! Pero hijos de puta ¡Hijos de puta! ¡Que me están enloquecutando! Has matado... Josema tú eras inocente O sea... Josema era monstruo ¡Hostia que quedan los dos solos! ¡Jajaja! No me jodas es que... Pero entonces la partida ya se ha acabado ¿no? Claro es que nada más... Nada más han entrado Se han cargado a jose ¿no? Claro... No sé por qué A killer lo... Porque sabían que era killer Lo sabía yo Lo sabían ellos Que se han cargado a jose Porque han querido Nada más No... ¿Pero quién es jose? ¿O sí? A jose le han matao ¿Pero quién es jose? Yo... ¿Jose Aguis? Ah vale jose Aguis Había matado hasta el principio No sé Pero o sea... ¿Y killer estaba todavía vivo? Me ha matado un monstruo Me ha matado un monstruo Pero es que no sé quién me ha matado ¿Killer? O sea... ¿Eran killer y Josema? ¿Eran killer y Josema? Sí, sí, sí Vale Pero... Escúchame y me ha salvado Me podrías haber matado Pero por la noche no se puede votar Matar a nadie Justo se ha hecho de noche Vamos a... Falta alguien ¿no? O sea... Eran killer... Vale Escúchame... El eventos de Halloween ya lo tengo al 56% ¿Qué es esto? Sí, 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 sí Eso es para... Te he invitado Brian Sí, sí, sí Ya, ya Es verdad Si Brian está aquí en la... En las sombras Hola Brian Ahora somos cinco Yo es lo que os digo chicos Ahora somos cinco y el guiri En cuanto... En cuanto entre un guiri Cogemos y... Que no, 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 no No lo hagáis el feo, pobrecito Que se joda No nos ha hecho lo mismo Si es que todos los guiris son iguales, coño Dice... Nina, Nina, Nina Y dice... ¿Quién es Nina? Brian... Brian es el de la camiseta del panda? Sí Brian, tío, el dinero... ¿Por qué? ¿Dinero de qué? Sale ya de cerca Como tan de esa camiseta Ah, botín, tengo uno de botín ¿Qué mierda es esto? Pues... No vamos, pero... ¡Ah! Tengo pelo azul Creo que tengo el carámpano de cuchillo ¿Pero tú que has metido dinero al juego o qué? ¿No? Yo es que jugaba esto antes ¿Qué hijoputa? Pues no ves que es como el otro juego Ahora ya le va el rollo de matar gente Pues nada, hemos perdido entonces Y ya Ya no, Nina, es bien ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ese chaval? ¿Ese chaval? ¿No tiene novia? ¿No tiene novia? Ese chaval sabe Ese chaval entiende ¿Le podemos decir algo? Neo Be nice with us Don't frame no mic Don't frame no mic Pero no pone Neo Pone Nep Es Neo Nep de Nep No pone Nep Nep Be nice with us We are all virgins here Creo que uno no se escucha, eh Creo que uno no Tiene que ser conocido dentro de la partida No, sí, sí que hay hecha de voz No, ahora mismo no No, pero así dentro no Sí, sí que hay, sí que hay Sí que hay, sí que hay No, espera, arriba En el carga, en la carga O sea, cuando está levantándose no Y en la partida sí Pero durante la carga sí Vamos a ver Ay, Dios mío Que le ha crujido la espalda al abuelo Pero vamos Yo creo que es durante la partida Hola, se me oye, ves Algo así Chicos, soy inocente Ya Una mierda Mira eso Mira eso Pero que pasa Al principio cosa parecido Inocente O asesino Que a esto no tienes que pegar Yo no digo nada Pero... Pero Brian ha dicho Uy, que rica sangre El cabrón A ver Brian va a jugar con vuestra mente Pues sabe jugar a esta mierda Ángel, sígueme ¿Dónde estás? Voy a ver si te veo ¿Qué es esto? ¿Esta es la cámara? Aquí No, esto es una tampa Qué desmoteca la sangre esta, ¿no? Ah, una vez ¿Quién quiere una escopeta? ¡Yo! Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo, míralo Cómo va a tentar la sangre el cabrón Voy, voy ¿Cómo va a tentar la sangre? Pero ponte la plataforma, cabrón Voy, voy, voy No, pero... Pero ponte tú Yo pido la escopeta ¡Pero es que hijoputa! ¿Quién lo ha cogido? Ah, por el guiri Nadie Ah, sí que lo han cogido ¿El que han cogido? ¿La escopeta? La escopeta Yo he oído alguien comiéndose algo Tegues ¿Cómo? ¿Sangre? ¿Sangre? Uy... No juegues ¿Dónde estáis? Vamos todos aquí al medio No! ¡No, no, no! ¡Así no se joda esto! ¡Así no se joda esto! Esto no funciona así, eh Cabrón ¡Vamos todos aquí al medio una mierda! ¿Dónde estáis? ¡Vale, ya veo a alguien! Hostia, no me jodas No me jodas Yo tengo la cámara, tranquilos Que soy yo Ya, pero eso no me dice nada Matalo ¿Quién es este? Que si, confía en mi Que había un chungo por ahí Mira, están tumbando a alguien Me cago en la puta, han matado a alguien ¿Alguien tiene para revivir? Me lo ha liado Han matado a la piña colosa Madre mía, necesitamos a la piña colosa Brian, hay una norma Cuando alguien muere, no puede hablar Espera, que llego, Brian ¡No! ¿Se ha muerto? ¿Se ha muerto, Brian? Lejos Tú conmigo, que se me ha muerto al lado Oye, que escúchame Que hay que encontrar los fusibles Porque si no, se enfadan y nos revientan Eh, lo tengo, tengo uno Bien Colócalo donde hay que colocarlo Vale, 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 voy, voy ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Me cago en Dios, me cago en Dios Me cago en Dios, me cago en Dios Ay, que no se ha abierto aún Tranquilos, tranquilos Vamos bien, vamos bien, vamos bien Perfecto Sí, sí, súper genial eso Mira, saqué el seguro Vamos a ver Vale, vámonos, vámonos, vámonos Hola, 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 hola Hola, ahí Luis No, a esto le tienes que disparar, Josema Y te da un algo Me cago en Nepe y en su puta madre Que me ha quitado el objeto Nepe Bad Bad Caca, eso caca Malo, feo, enemigo, caca Brian ha revivido, ¿no? No Hay, hay un rastreador aquí Ah, te has muerto de morir Hombre, cuando alguien muere A ver, Ángel Cuando alguien muere Ya, pero no le hemos botado ni nada, ¿no? No, pero si le he pegado No, pero cuando lo mata alguien No, pero cuando se le acaba el tiempo Claro, a ver, no Cuando te matan con una pistola En plan Es porque sospechan de ti Eh, venid, venid Hay una cosa para detectar el ma... Sí, sí, a eso voy ¿Dónde estás? Está aquí Ah, eso Ah, eso es el... ¿Cómo se llama? Vale, detecta, píllalo Voy Kit de inspección Vale Si quieres, úsalo en quien quieras Úsalo en mí si quieres ¿Cómo que en quien quiera? Vale, vale, vale Ok, 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 ok Ok, ok, te tengo Vale, muy bien Vale, pues ya está Ah, eso se puso una vez Vale, ok Bueno, me fío de ti ¡Huyo! Ahí está, ahí está el bicho ¡Ah! ¡Hostia! ¡Ese es el nepe que ha apagao! Tiene que ser él Porque era ninguno Pues sí, a la puerta ¡Ay, que hay otro! ¡Aquí está el otro! ¡Aquí está el otro! ¡Me está siguiendo el otro! ¡Por aquí! ¡Ah, está el otro! ¡Me ha cogido nepe! ¿Dónde está el otro? Tú, José Sígueme ¡José, por favor! Bueno, me ha cogido Me ha cogido el dineros ¿Vale? Así lo digo Me ha cogido el dineros O sea, ¿alguien me puede revivir? ¿No? ¿Nadie tiene? Ahí está ¿Qué es aquello? ¡Chico, que me revivió alguien! Porque he enfadado No entiendo Bueno ¡Que te meto una puñalada, cabrón! ¡No! ¡No! ¡Luis! ¡No, matarlo! ¡Esa boquita estuvo! ¡Esa boquita estuvo ya! Matar a Ned Mates Nada más veáis a Ned Matarlo y botarlo Matarlo, matarlo, matarlo y botarlo ¡Qué cabrón! Va a vaciar el cargador y encima Me estoy sangrando Me estoy muer... ¡Me cago en la puta! Los fusibles ¿Dónde están los fusibles? Los fusibles ¡Qué joder! ¡Qué joder! ¡Qué joder! ¡Qué joder! ¡Están enfadados! ¡Me cago en Dios! ¡José! José, tú no eres porque... Por ahí no Que por ahí... Josema, que estás muerto No puedes hablar ¡Míralo! ¡Hijo de puta! ¡No he visto! ¡No he visto! ¡No lo he visto! ¡Al principio! ¡Al principio! ¡Al principio! ¡Has sido lo menos épico! ¡Has visto en mucho tiempo! Os he dicho al principio Luis, que estoy con él Me está matando Le ha saltado con el cuchillo en la mano Y... ¡Uuuh! Eran Epi, Luis, ¿verdad? Sí Eran Epi En cuanto he visto lo del vampiro He dicho Ese tiene que ser el otro Mejor No, pero si te matan Y lo has visto Lo puedes decir En plan Si ves que come sangre y tal Lo puedes decir Lo que no puede decir Se ha transformado en mi cara O sea Puedes decir Puedes decir tus sospechas Pero lo que no puedes decir Es por ejemplo Si se come Con Luis delante Y el otro Y el delante No, sí, sí Que a mí me da igual Hombre, sí Está claro Si alguien Si ves que uno se transforma Tienes que decirlo Ah, vale, vale Pues perfecto Perfecto Si ves que uno se transforma No, si ves que uno se transforma No lo dice Hombre, claro Anda que no sé Una cosa es que te mate Y tú no sé Y sepas quién es Y sabes que vas a morir O sea Hasta que no te revivas No puedes decir nada Y si te mueres No puedes decir nada ¿Cómo se hace lo de las habilidades? Ah No me puedo poner la de arriba ¿No? Sí Chicos Os lo estoy diciendo No os fiéis de los guiris En cuanto veamos un guiri Fan bombazo en la cara Cabrón ¿Qué? ¿Qué os había quedado Luis? Estaba ahí con la sangre Luis lo ve ¡Luis! ¡Esa boquita es tuya! Hostia Eso ha sido buenísimo Ahí se me ha quedado Y yo esperando ir abajo A ver si Alcoriza no se puede unir ¿Verdad? No sé Envíale un whatsapp A ver si puede jugar un carrito Pero está Está conectado a steam No lo sé si está conectado No lo he visto Lo miro Lo miro enseguida Con mi doble pantalla Madre mía Relaja eh Gamer No está Está ausente Está ausente Está conectado Pero está ausente Ay perdón Está en el ordenador Envíale un mensaje Que es amigo tuyo Mira la guacha Que juegue Si la guacha Va a jugar a esto Los cojones No juega en el Braujala No pero este juego No Bueno claro Claro a ver Le dices De que va el juego Y te manda a la mierda Pero rápido Pero que digo Que este juego Josema Josema Tengo una idea Tengo una idea No te digas De que va el juego Que cabrón Y si le toca Si le toca Ahí infectado Le decimos Pues bueno Esta es una habilidad Que tienes Porque es especial Porque mira No Mira Que le toque super bien Entonces le dice A ver Tenemos que estar todos juntos Vale Ahora quédate Entre estas dos personas Le voy a enviar un mensaje Le voy a enviar un mensaje Al Corisa Al Corisa Ven a Discord Se lo estoy diciendo yo Dice que estaba descargando Otro juego Le he dicho Otra mierda Hombre Descargate El de Fate Está guapo Para un par de sesiones Y ya Hombre Está guapo Para Yo creo Está chulo No está guapo Para ser Para ser el tío este Que le ha metido 40 euros Ya ves No, no Eso no Pero ya Tú no puedes hablar Tú juegas Al otro Que tú juegas Al otro A ver Está guapo Para jugar Una vez cada A cierto tiempo En plan Va a echarte una risa De vez en cuando Hello Parem 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 Y eso que me llevas Será pistola de juguete La pistola hace bastante poco Haced una cosa Es una estrategia Para que se piense Que somos unos niños jugando Poner voz de pito Vale Hostia Josema Tío ¿Quién quiere jugar Minecraft? Minecraft ¿Dónde estáis? Gente Hijo de puta Que tengo una copeta Ni os acerquéis Yo estoy en el mapa ¿Dónde están los...? Yo estoy pillando una cámara Mira, tengo una cámara Para el bicho Yo estoy pillando sal de aquí ¡Vayan! ¡Vayan! Como juega con nuestras mentes Hola, ¿qué es eso? Bueno, ya sabes lo que es Ay, ¿la linterna? Tengo una cámara Mira, mira, mira Ah, se le ha pillado la rubia ¿Qué es eso? ¿La rubia? Hostia Ah, la piñagolosa se la ha pillado ¿La piñagolosa? ¿La piñagolosa es la rubia? ¿La rubia? Sí ¿Esta se puede abrir? ¿Esto no se puede abrir? No, no se puede abrir ¡Oh! ¡Qué susto me ha dado! ¡Me cago en la puta! ¡Haz una foto! ¡Guapa! Un momento Si estamos aquí todos ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿El qué? Voy a hacer una cosa Vale, yo me fío del... Yo me fío del... Me fío de Luis Luis, pon otra en la... Pon otra en la otra puerta Sí Vale, de correcto Ahora Luis es el bicho Pero... Pero buscad... Pero buscad... Buscad... Buscad todos un compañero Y no se paré de él Luis, sígueme Luis... Cabrón es que me... Cabrón es que me va a tocar... Mira, mira a Brian como se queda aquí, eh Luis, tú conmigo Pero... Aquí no hay salido, eh No, no, no me fío de ti una mierda, Josema Es que ni de coña Que me sigas con... Mira, Luis Que tengo la escopeta Que no... Tranquilo, eh Ni te muevas, rubia ¡Apartate de mí! No, vámonos, esto ¡Apartate! Pero escúchame que quiero buscar... Es que hay que buscar fusibles, vamos Es que hay que buscar fusibles Sí Mira, 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 mira El Brian El cabrón Mira, mira como sepa Mira como se aleja para convertirse Tengo fusibles Brian, tú delante Luis He puesto uno, eh, chicos Vale El único es un fusible Yo también tengo fusibles Vamos, vamos para allá Hostia, aquí A la fusible he puesto Ay, que no se puede poner aquí ¿Cuántos quedan? En contra... Yo tengo yo el único Vamos, Luis Eh... Tengo, tengo, va Que tengo fusibles Pero eso hay... Chicos, hay, poned los fusibles Sí Ahí, ahí, ahí Ahí está puesto Va, vamos ¿Dónde está? Vale Ahí, corre Ve al siguiente nivel Que se acaba los siguen los gilipollas No, pero eso todavía no es ¡Uh! Ya estoy dentro No me fío de la lucha, eh Te lo digo yo en serio Oye, pues... No ha pasado nada hasta, ¿no? No, eso está bien ¡Míralo! ¡Vayan, no juegues con esa tontería! ¡Ah, Brian, tío! Qué bonito es esto, eh No, o sea, están... Estaría bien blanco, eh Están mochinos Vamos a comérmelo Y esto también Se la quitan un poquito Chicos, porque cuando me acerco la sangre Me dice que pulse E Chicos, eso que me sale en la pantalla Que pone T-Transformar ¿De qué es? Oh, más sangre, gracias No A ver... Yo no digo nada, pero el guiri... El guiri está muy callao ¿Cómo puedes creer que está callao? Coño, a ver, para no estar callao A ver... ¡Uh! ¡Uh! ¡Que me muero, que me muero, que me muero, que me muero! Que me equivoca, que me iba al otro nivel No te creo Vale, chicos, chicos Yo creo... ¡Quito infección! ¡Es Brian, es Brian, es Brian! Tengo mis motivos para creer que el guiri no es Qué broma, qué broma, qué broma Tengo mis motivos... Vale, no, o sea... Tengo mis motivos para creer que el guiri no es Vale Pero por si acaso, tengo un kit de inspección Así que vamos a... No, 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 estoy solo, estoy solo Va, 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 usa lo que quieras Chicos Brian es inocente Lo puedo decir porque tengo el kit de inspección Brian es inocente Vale Contra todo pronóstico Brian es inocente Se ha transformado, se ha transformado ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién ha sido? Se ha transformado, se ha transformado ¡Ahí está! Que le meto por la dos No, 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 no Está a punto de morir Ve al siguiente nivel, corred Tengo el fusible, va Vamos Freddy Estoy vivo Estoy vivo Luis, tengo una jeringuilla Una cosa Nadie ha matado a los monstruos Y solo quedáis tres ¿Quedamos tres? ¿Quedamos tres? ¡Soy vosotros dos cabrones! No, escúchame Podemos habernos cargado monstruos Y seamos inocentes Ni de coña Porque Míralo Ahí se ha muerto uno Si quedabais cuatro, ¿para qué digo no? Pero cabrón ¡José! ¡Es José! Es José porque se ha reído José, estoy detrás Delante mía Camina, camina delante Vale, vale ¿A dónde vamos? Me cago en Dios, caminan y me hables Que eres negra, que puedo matarte, que no pasa nada En las películas... Ahí está la salida, a ver En las películas de terror si matas al negro no pasa nada Vale, 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 vale Vale, vale, vale ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¡Me cago! A ver, lo has muerto, Josema ¿Lo has matao? Sí ¿Se puede matar a los monstruos? Sí, se puede matar Claro, si le ha pegado disparos, sí Anda, pensaba que no Pero si le está diciendo dispararle que está debilita con la luz ¡Quieto! La luz lo debilita y te lo cargas ¡Josema, quedas tú y él! ¡No! ¡Quedamos tú y yo! ¿Y hoy estoy muerto? Me cago en... Me cago en Dios Pues entonces lo mismo... Lo mismo están monstruos... No están los monstruos muertos Entonces habrías ganado la partida La partida acaba cuando mueren todos No, la partida acaba cuando los supervivientes salen No, la partida acaba si mueren los muertos ¡Hola! ¡Me cago en el tío, hijo de puta! ¡No! 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 ¡Qué hijo de puta! Era el... Era el... Era... Era yo y el guiri Si es que lo sabías Es que teníamos que habernos cargado el guiri Brian, cuando te he disparado Es porque he escuchado que te comías algo Y era uno gominola en vez de la puta sangre Lo sé Ay, Dios, qué buena Pero la sangre será como su ruido O sea, mira... Este va para el guiri Ha sido buena jugada Ha sido buena jugada Ha sido buena jugada Ha sido buena jugada Ha sido precioso ¿Quién me ha llamado? Ya, de nada Alcoriza dice que no puede Que tiene... Tiene lío con la... Con la guacha Con tu guacha Alcoriza, ven a jugar, deja el sexo Se lo he enviado ¿Tú lo harías? No Pues entonces... Ya está Vamos a jugar otra vez Hostia, qué bueno Esta... Así es cuando mola Es cuando mola Me cago en la hostia Gonzaga Es que cuando habéis dicho Es que cuando habéis dicho Eh, que solamente quedan tres Y digo, pues ya está Mira, yo cuando he dicho que quedan tres Y me he visto Mira, ahora parezco ninja El de Fornite Si que te... Si que te puedes poner cositas Tío, yo parezco Zul Y el de... El de Nathan Drake Si que... Si que vas desbloqueando... Trajes y esas mierdas Ay, tengo... Tengo botitos Si, a mi mando una pose A mi mando una pose de... Si, a mi mando una pose también Con una calabaza Que me han dado Uh, que es este juego ¿Tengo que elegir uno? Si, tienes que elegir un vaso Mirar, ahora soy distinto De hecho me ha tocado una... Una pose de victoria Super guay Venga, va a darle Nah Ah, dale Dale, dale, dale Espera, espera Que estoy desbloqueando unas cosas Ay, no se... Dale a buscar Y ya mientras tanto lo vas mirando Hostia, que bueno, que bueno, que bueno No nos tengas esperando A mi eso me ha tocado un monstruo La primera vez El resto de veces no he sido A mi dos veces consecutivas Ay, que chulo Me han dado un comético de terror Terror bosque Yo te recomiendo no ponértelo ¿Por qué? Hostia Porque si no me vas a hacer esto Ya ves No, pero... Eso da igual Es que es como el guirile A los guiriles encontramos porque es algo que pagan Es que si la ves Es una desventaja Esto no es un pay to win Juego encontrado Este juego hay que jugar... Este juego sigo diciendo No hay que jugarlo con gente que... En llamada No, dice... Alcoís a lo mejor esta noche Esta noche... ¿Qué hoy es? ¿Hoy es jueves? Hoy es jueves, mire Esta tarde que no tengo nada Bueno, esta noche... Esta tarde voy a estudiar Toda la tarde Y por la noche... Por la noche... En plan... Tarde podemos ¿Mañana tenéis puente? Sí... Yo sí Bueno, yo sí Pues a la mañana... Yo también tengo puente No, mañana no... Mañana por la tarde tengo... Tengo cumpleaños con la novia... Por la mañana estudiar 6, 7... Mañana 7, no es 8 Ya, ya, ya... Pero que el 8 no podemos Yo mañana tengo un... Una cosa importante Contra... Contra todo... Me cago en la leche, Hans Pero que nivel es ese... Tu te crees? 30 Escuchadme... A por Hans... No os lo penséis... Meten un cebollazo, en serio... Que luego pasa lo que pasa... Y luego alguien... Es un supervi... No... Que va a ser un superviviente... Si es un super... Que pasa si es un superviviente... Y el resto... A ver, José... José... Mira, si algo me ha enseñado la pastelería es... ¿Qué es la vida sin emoción? Precisamente... Precisamente... Que tú digas eso... ¿Qué es la vida sin emoción? Hay que jugar... Míralo... Míralo, eh Hans... Míralo que tiene las manos... Pero eso no es un cuchillo... Es un tomajo... No me jodas... Pero si eso es una... Pero si eso es un arma de Predator... Hombre... Es Gollum... Es Gollum moderno, tío... Jejejeje... Vamos a ver quién es el... El... Mi caramba hace más daño... ¡Hans! Ay no, si no lo puedo... Aún no... Ay... Bueno... ¡Hans! We don't trust you... We don't trust you... Jejeje... Empezamos bien, ¿no? El pobre Kiri... Ya estamos... Ya empezamos las partidas muy calladitos, eh... Qué decido... Mira al otro, mira al otro... Brian, no juegues con esas cosas... Las cosas de comer... Con las cosas de comer no se juega Brian... Ups... Lo he dicho... A ver la cámara, vale... Pero Brian, por el amor de dios, no me empujes... La escopeta... La escopeta... A ver... Ah, sí, mira, vamos a pillarla... ¿Quieres pillarla? Yo, yo, yo... Yo... Esa ahí la tenéis... Hala... Hijo de puta... Nada, hombre, tranquilos... ¡Eh, eh, es el Hans! Es el Hans... Matadlo, matadlo... Es Hans, es Hans... Me ha matado a Hans... ¿Dónde está? Hans... No lo sé, pero... Ha bebido... ¿Ha bebido? Pues... Matarlo y botar... ¿Dónde está Hans? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Espera... Lo he encontrado... No, no, no... Que se apagan... ¿Dónde estáis? Me va apareciendo... Me cago en dios... Vale, ya lo veo... Es un niño rata matarlo ya... Ahora sí... ¡Olam! What the fuck... Matarlo, matarlo... ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ah, calla... Disparad... 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 Alex... ¿Matamos a Hans? ¿Qué... ¿Qué dice? No sé lo que... No sé lo que está diciendo este hombre... Disparad... Disparad... ¡A matarlo! ¡Me ha matado! 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 ¡Hans! ¡Mal! 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 ¿Estás vivo? ¿Estás vivo o has muerto? Sí, estoy vivo... No, estoy vivo... Estoy vivo... Vale, vale, vale... Pero ya no tiene sentido seguir... O sea, me vais a matar... Sí... Pero no... ¿Eres tú? Sí, claro que soy yo... Pero si no lo habéis oído... O sea, yo le he matado para... 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 Para aparentar... Para aparentar... ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Me cago en ti! Le he matado para aparentar y se ha puesto a decir... ¡Es Alex! ¡Es Alex! ¡Es Alex! Y digo... No tiene sentido seguir... Joder... Pero bueno, yo qué sé... Escúchame... Buscad los fusibles, cabrones... Que nos mata... Pero... Pero... Pero si en cuanto me veáis... Me vais a matar, cabrones... Sí, eso sí que es verdad también... Entonces ella, ¿qué más da? ¿Qué más da, no? Tranquilo... Que te matamos... Qué aso, tío, de gente... Es una pena... Pues sí... Bueno, yo qué sé... Qué putada... Tengo un miedo aquí... De que aparezca, de repente... Me cago con Dios... Que no encuentro... No, pero es que lo mejor es que ahora mismo... No vemos el nombre... Que es que es lo putada... Os imagináis... Que no hay fusiles... En plan de... Que es un... Fusi... Fusi... Fusibles... No fusiles... Fusiles, tío... Un fusiles francotiradores... Yo que tú... Ah, no eres a por nada, tío... ¿Qué te crees que estaba pidiendo yo? ¡Uff! Vamos, vamos, vamos... Vámonos, vámonos... Tengo un fusil... ¡Eh! Me han pegado un tiro... ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Quién es? ¿Quién será? ¡Me cago en la puta! ¡No tengo balas! ¡No tengo balas! ¡No hay que revivir! ¡Matadlo! ¡Eh! ¡Has cazado y revivido todos, tío! Claro... ¡No votéis! ¡¿Pero quién me ha matado?! A ver... Yo digo una... Acaba de matar a los tres. Yo digo una cosa... O sea... Se ha ocurrido... Creo que acaba de ocurrir... Sois lo peor que hay en esto... Sois el cáncer... ¡Ah! Pero habéis revivido, tío... Claro... También se tienen que votar entre ellos... ¡Ah! No tiene sentido el juego este No tiene sentido este juego este La verdad es que podrían hacer O sea, si, es que no se ha matado Debería poder Corre, corre, corre Que nos morimos No, pues ya da igual, me ha matado el gas Vale, yo digo una cosa A ver, el Hans, vale, Ángel está muerto Muy bien Ya está, se ha acabado la parada No, porque el Hans no se sabe Uh, José, José Hans era Escúchame, no, 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 pero Hans era Y se ha muerto Era Hans Pero la partida no termina cuando se mueren los dos No, tiene que escaparse Ah, pues ya está Bueno, pero ya no hay monstruos, ya da igual Maldito Hans, tío, ese imbécil O sea Le he matado para aparentar Porque ya lo habéis visto O sea, he visto Como decíais Eh, 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 que es el que está matando Le he dicho Bueno, pues lo voy a matar Y ya está Para así aparentar Y se ha puesto Eh, sale, 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 sale Y yo, ¿qué dices? Calla, calla, calla Y ya deje Habrá sido un plan de venganza Hombre, venganza, ¿no? No, es un niño rata que se ha enfadado porque le he matado Pues bueno, pues ya está Mira, aquí está Aquí está el ¿Qué se va a hacer? No, pero que ya da igual Ya no Para irse Sí, pero para terminar antes Ahí está para irse ya Qué penita, tío Yo Pero bueno Pero que os he matado los tres No es fastidio Os he matado los tres Os he matado los tres Yo sigo sin fijarme de nadie Yo hasta que no salga No me fío Os había pillado Os había pillado la escopeta Os he matado los tres No os habéis dado cuenta Y habéis revivido ¿Qué está pasando? Os he matado Ven aquí Ven aquí Mataos entre vosotros Y que sobrelleva uno al menos En plan Sí, mataos entre vosotros Que solo sobreviva uno Qué aburridos que sois Calla, coño Calla Pero si ya no hay zombies Sí Los cojones Yo no me fío de nadie Cosema ¿Qué era yo? Que no me fío, cojones Que puedes estar encubriendo Encubriendo Pero si era Hans Si no, no O sea, cuando eres zombie Ves al otro zombie Por eso Hans ha dicho que era yo Allí, allí está el general Es verdad O sea, claro No, cuando eres zombie Ves al otro zombie Por eso Hans ha puesto ¡Eh, es Alex, es Alex, es Alex! Aunque la verdad es que tendría que haberme callado Y haber dicho ¿Qué dice este loco? Pues sí O sea, he entendido que lo ibais a entender A lo mejor os he sobrevalorado Vale, a ver, José Tú y yo solos No pasa nada Pero votadle Si no le votáis Claro No se puede votar el apagón Que cochino Es cuando está vivo el tío El monstruo Cuando aparece Hansa Mi venganza Es que no le vio por la luz Igual van a revivir los otros Vale, el grado van a revivir Bye Qué raro en este juego lo de morirte O sea Tiene que ser que te tumben Y que los demás te voten Ya ves Sí Pero yo no he votado todavía Ni una sola vez ¿Cómo se vota? Yo tampoco lo sé Tienes que dispararle Para estar en luces encendidas Si le disparas Vale, si le disparas Y están en luces encendidas Como que le votas, ¿no? Sí Ok Tío, yo lo sigo diciendo Hay que matar a los putos guiris Que no No porque entonces se pone No porque entonces se pone a decir quién es Dos espectadores ¿Quién me está viendo? Me cago en la puta Uno soy yo El otro serás tú Claro, exacto Que no cojones Que yo no estoy viendo en directo Entonces, ¿cómo sabes que hay dos espectadores? Porque tengo en el Discord Dos espectadores Voy a votar a Hans 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 ha sido un grande Hans ha sido un grande El tiene nivel 30 El guilipollas ese El niño rata Madre de Dios Minecraft 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 Buscando partida Minecraft Ilusión I play Pokémon Go Everybody Oh, Dios mío Me voy a salir de este grupo Estoy fuera Estoy fuera Se acabó el directo Adiós Hay cosas peores Es ahí Es que ha sido muy doloroso Sí, tanto Me ha dolido decirlo Oye, yo tengo una duda Ahora que digo Hoy es fiesta ¿Pero los cines tienen fiesta? No No Te cobran la entrada Pero cuando es fiesta Te sacan los cines A 10 euros la entrada Depende del cine Yo fui ayer Yo fui ayer Y me salió por Ayer Pero ayer era por Ayer 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 Jugando JDS We don't trust you Yo creo Yo ahora aquí Hoy aquí Así se piensa que soy un niño rata Pero tú le das al botón cuando hablas Sí Sí Pues no te sale Ah, pues no me sale Coño, cabrón Porque tú estás en llamada Y no notarás No, pero da igual No te veo arriba Me tendrías ahí arriba Vale, Brian Estás ahí Ok, perfecto A ver ¿Dónde hay gente? A ver, a ver Hay que tener cuidado con esto ¿Matamos al guiri? No Pobrecito A ver si va a ser el monstruo Y se va a enfadar No sé Luis ¿Tú te dices que es el monstruo o no? Como lo ves seguro ahí chupando sangre ¿Quién? El tío este El joder Seguro que lo voy Cógelo tú, cógelo tú, José Vale, la puedes Ayudad ¡Quiero la escopeta! Abre, abre Vale, ya Mira, la cámara Ahí hay una cámara El guiri me ha disparado, ¿eh? Pues mátalo Ahora lo matamos Lo sigo diciendo Y ahora tú Eh, la... La cámara ¿Lo matamos? Ahora ya no cojo más cosas Tengo una cámara y la chiquita ¿Pero creéis que es el guiri? No, pero es que me ha disparado de gratis Pero a lo mejor es el barco Exacto, a lo mejor te ha pillado comiendo buena sangre Ya, ya, ya Ya, ya, ya Pero yo... Es Ángel Le he visto comer sangre ¡Shhh! ¿Qué cabrón? Ángel, tienes que declarar con tu contra Vaya, por Dios No pensaba... No pensaba que me seguirían No... No lo digas No lo digas Si eres tú No llegamos a votar Estamos jodidos Bueno, vamos juntos Aunque tú tienes cara de asesino Porque no estás diciendo nada Ahí Luis, vente conmigo Vente conmigo ¡Coño! Porque es que estoy preocupado ¡No me jodas! Mira, ahí está Fusiles, fusiles Oye, fusiles Digo yo Fusiles, cojones Te va alante Te va alante Por si acaso Vale, vamos a buscar más fusiles Por cierto, si corréis el monstruo Os ve Si no corréis, nos ve Vale Vamos andando No nos ve Vale, perfecto ¡Uy! Píralo tú y para adelante Eso es... Se escucha el monstruo ¿Tío, ahora hay un fusible aquí o qué? No lo sé Yo he visto uno antes Pero lo he perdido de vista Aquí hay gente Vale ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? Es el guiri, ¿verdad? No le podemos botar No le podemos botar en la noche Pues enchufar la... Enchufarle... Vente, 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 Josema Pues espérate ¿O es que te ha visto comerte ese... Ahí de sangre que falta, cabrón? Pero si no he comido nada, cojones Si tengo una pistola de mierda Estoy poniendo el fusible Estoy poniendo el fusible Puesto ¿Por allí? ¿Dónde está? Vente por aquí ¡Eh! ¡Me cago! ¡Que me está disparando el guiri! Vente para acá, vente para acá Como vamos abajo y luego lo entramos Escúchame, lo matamos aquí y ya está y que se quede... Ahí nadie va a disparar el guiri El guiri El guiri es la clave Vota, vota Falta alguien va a votar Dispara, dispara A ver por culo, tío Y Ángel, eh Yo creo que mi cárcel comer sangre ¿Qué dices? Ahora ya, lo que digáis ¿Qué dices? Qué cabrón Confía en mí, joder Confía en mí, confía en mí Yo no he visto Ángel en toda la partida Aviso Ni idea, ni idea tiene ¡Oye, oye, oye! ¡Ey, ey, ey! Confía en mí, confía en mí Hostia, os lo juro Confía en mí Las tetas abajo, Brian Que no, no Que tú puedes creer que sí, pero que no Ya Me reviento cuchillo ahí Me cago en la leche Aquí, aquí, votar Votar Votar, votar, votar No voy a votar Te voy Por el amor de Dios Votar Que no es Que me tranquila Es que aquí acusamos Vamos a quedarnos aquí Vamos a quedarnos aquí los tres Sí, sí, acusamos Tengo para revivir Tengo para revivir Acusamos sin fundamento aquí Ya, está muy feo Te he visto comerte la sangre No hemos capas Todos aquí Todos aquí que tengo la cámara Aquí, la foto Vale, vale Acusamos aquí sin fundamento ya Esto no tiene Todos vosotros para adelante Buscar fusibles Tengo la cámara para hacer fotos Esto aquí no hay por donde cogerlo Tengo un fusible Hostia, que susto Vale, a ver Estos juntos Estos juntos Míralo, míralo Lo he dicho, lo he dicho Lo he dicho Vale, bien Uno menos Yo lo he intentado Vale, ¿quiénes sois? ¿Quiénes sois? Yo soy Yo soy yo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no me encuentro ¿Sos todos? Que viene detrás Que es Josema Es Josema y Ángel Sí Todos juntos Todos los tres juntos Los tres juntos Josema y Ángel ¿Eh? Josema y Ángel Lo sabéis ¡No me traes la mierda! ¡Eh! ¡Eh! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Míralo, míralo! Es que no tengo munición Me cago en Dios ¿Dónde estáis, chicos? ¿Dónde estáis? Escúchame Me cago en la hostia Brian ¿Dónde está la salida? ¡José! ¡Que no me pegas! ¡Que no me pegas! ¡¿Por qué me pegas?! ¡A la salida, a la salida! ¡Uy! ¡Ay! ¿A qué más de abajo por mi ángel, eh? Josema, bótale ¡No! ¡Ay! ¿Le has botao? Espera ¿Le he botao? ¿Le has botao, Brian? Sí Vale No, no me votes a mí Mata al tonto ese Escúchame, José Son estos dos Es que me cago en Dios Estoy muerto No, estoy Vota este Eh, no Ay, mierda Perdón, perdón, perdón Mátalo, mátalo, mátalo Creo que no lo sabéis Pero no podéis votar ¿No podemos votar nosotros? No ¿Los malos no votan? Los malos no votan No me jodas que este noche Pues come sangre, Josema Ya, 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 ya pa' qué Come sangre, Josema Coge todos los fusibles Coge todos los fusibles que puedas Chicos Es que sí, solo queda uno ¿Dónde estás? Solo queda él vivo Al otro lo he tumbado Y se ha ahogado en el CO2 ¿Dónde estás? Está detrás tuya Está detrás tuya ¿Dónde estás? Detrás, 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 José Detrás El de ahí se has perdido Porque como de que te tiene Y ya está No, no, no No pueden votarlo Me cago en la hoste, tío Ay, no he podido revivir a Leche Josema, coge sangre Tú coge sangre Sí, ya está Solo lo tenemos que matar Lo veo ¿Lo ves? Pero no tengo sangre Tú me ves, no, en el mapa Sígueme, sígueme Sígueme, yo te invico el camino ¿Dónde está? ¡Aquí! Ah Shit, man Tendría que haberlo matado Sí, tendría que haberlo matado Es que, tío, joder Es que no, o sea Está bien que no me votara Pero vale Bueno Yo no sé por qué no te han votado Es que es eso Me he tomado una sangre Y ha dicho ¡Eh, sangre! Y te he dicho Bueno, ya me van a pillar Voy a intentar librarme Pero no me votaba Yo es que no me fiaba Digo, es que a ver si ¿No te fiaba? A ver si murió la sangre Yo no la vi Yo no lo vi Te comían la sangre Te la comías y ya está Voy a matar a Josema Lo he hecho muy bien Se ha portado bien Engañando Apenas se notaba que era él Me cago en la leche Se notaba un huevo Pero Una cosa ¿Por qué os habéis separado al final de mí? ¿Qué? Porque estarían tocagados No sé O sea, yo sé que cuando me quedaba un segundo para dejar de ser zombie Me he comido a alguien Y Lo he dejado ahí Y del resto se han ido Lo he dejado ahí Y se ha quedado sin oxígeno Yo Pues eso Y luego Brian lo ha matado a Josema Y yo le he votado Pero es que encima yo tenía para revivir Tenía yo un montón de cosas Yo desde un principio he intentado matarte a ti Porque sabes que en cuanto has dicho de revivir He dicho ya está Aquí hay uno bueno No digáis lo que tenéis por si acaso Porque Luego pasa lo que pasa Lo que pasa Podemos decir lo que queramos Aparte es la idea Sí, a ver Podéis decir lo que queráis Pero dais indicaciones No, o sea, claro Cuando ha dicho Es Ángel, es Ángel Eso vale Porque me ha visto comer una bolsa de sangre Eso está claro En toda la boca También puede ser como En una sala enorme Pero también puede ser lo que ha dicho José Que puede creerme o no Porque yo puedo ser el malo Y estar queriendo matar Ah, bueno, claro Es que ya hay cosas Es que claro, ahí están cosas Puedes echarle la mierda a alguien Hay cosas que no tomo en consideración Pero Podría ser Pero claro, escúchame también Si matas a una persona A la que has dicho que le has visto comer sangre Y de repente es inocente También canta mucho Ya, pero nunca No, nunca se sabe cuando alguien es inocente Hay una habilidad Hay una habilidad Hay una habilidad que te la deja ver Pero no Hay una habilidad que puede pasar Que veas si era monstruo o no Pero de momento no O sea, cuando muere alguien Muere alguien esto Ok, perfecto Decides que este juego Si lo juegas Claro, si lo juegas solo con el chat de voz Es bastante más lioso Porque no tienes ni idea Es que es eso Es que es lo que mola Aquí estamos Pues hay un juego Que no sé Aquí estamos de casa Como me dijiste que se llamaba, Brian Last Year of the Nightmare Algo así Sí Ese está chulísimo Chulísimo Es en plan de Son unos estudiantes En un edificio Y hay un asesino Y el asesino tiene que Pues eso, matarlos Y ellos intentan salir Apenas parece el típico El juego que le gustan a Brian Ya, pero escúchame He, está muy bien, eh O sea, está divertido Yo he visto un par de vídeos Aún no está, no No ha salido aún No Apenas parece el juego De Brian por excelencia ¿Por qué te gusta este género, Brian? Porque da risa ¿Por qué? Anda que no hay Ya, pero anda que no hay Otros géneros Evan 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 We don't trust you Evan, thank you Que desde aquí Que en el chat de aquí No se oye, Nacho Uy, Nacho Nacho Pues no, no entiendo ¿Por qué? Madre mía, ahora aquí arriba Puedo poner Infectado Madre mía, la espalda Como cruja Como cruje la espalda Madre mía, tío No, ahora fuera coñas En todas las partidas No he sido ni una vez asesino Mejor Mejor Que tú sabes jugar, cabrón Eso es poco fiable, eh Esto, una cosa La cosa esta de la Ah, no, esto no se enciende La cosa esta que... ¡Me cago en Dios! ¡Evan! Evan, le he visto beber sangre No me voy a enfrentar a él Porque me revienta Le he visto beber sangre Tú te empeñas siempre En matar al guiri Josema Y qué casualidad Que ahora el guiri Haya bebido sangre El guiri debe sangre No, pero puede... Sí, sí, que puede ser Que puede ser Puede ser, puede ser Que le he visto beber sangre Escúchame, tengo la copeta ¿Quién ha pillado? ¿La tienes tú, Josema? Sí, la tengo yo En cuanto estéis aquí En cuanto estéis conmigo Eh... ¿Dónde estás? No Estamos en... Yo... Ven, ven Y le das a la E ¿Eh? A la E, sí Menudo plan de mierda Aquí, aquí, José De la piña golosa ¿Dónde está? ¿Dónde está metido? Menudo... Menudo plan de mierda La piña golosa ¿Dónde se ha metido? Vale, veo al guiri Vale, en cuanto, en cuanto No, es... Evan, Evan Disparada, Evan No, no hay nada ¿Esto es una trampa? Eh, eh He oído un mordisco Que me ha matado, que me ha matado Disparad a alguien Corred, disparadlo Corre, corre, disparadlo Le falta un voto Faltan dos votos Voy, voy, voy Me cago en Dios ¿No? José, ¿dónde estás? ¿No ha muerto? Bueno, ahora va a revivir, ¿no? Sí Vaya, por Dios Pues... Lo he revivido, júchame Lo he revivido Lo he revivido para... ¿Por qué? Porque así lo tenemos en vista Cojones Tengo fusible Se va a transformar Me cago a ver Si no a reír Es pierde parte de sangre No se puede transformar A ver Yo creo que José No está hablando mucho, eh No, estoy cagao José está aquí conmigo, eh José está aquí conmigo Eso no me dice nada A mí sí Que no me está matando Eso es verdad A ver O que va a ir un grupo A ver, tengo el fusible Estoy poniéndole Vale, voy Vale, voy a poner yo también un fusible Me cago en Dios Que no me ciro un pelo de encima Ni con de los cojones Largo, largo de aquí ¡Hostia! No me lo creo Ahí ¿Qué pasao? Hostia, 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 hostia El puto Guiri ¿Qué pasao? El Guirin es inocente porque estoy yo con él ¿El Guirin es inocente? ¡El Guirin es inocente! ¡Que le he visto chupar sangre! Yo creo que el Guirin es inocente, eh Yo no me fío O sea, me fío de Josema Cuando está asustado Y ahora Josema habla como una persona que no es O sea, se nota Se nota cuando Josema habla como una persona que no es El asesino Os lo he quitado, cabrones Vale, pues me haces al Guiri ¿Dónde está el Guirin? ¿Dónde está el Guirin? Que no sé dónde está Está aquí El Evan ¿Lo matamos? Vale, ya lo tengo Lo tengo, lo tengo, eh Lo tengo fichado Sí, que sí, que sí Dispararle Vamos a por él Dejadlo, dejadlo Si está marcado Sabemos dónde está todo roto Ya, cojones Lo he marcado Pero, hostia A ver Vale, sí, es verdad Sí que se me ha marcado Qué guay Gracias, Josema No me fío No me fío en un pelo de ti, cabrón Lo acabo de ver comiendo sangre Matadlo, matadlo, matadlo Sí, sí Lo acabo de ver Uy, 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 uy Largo, largo, largo Lo acabo de ver comiendo sangre No me sigo, no me sigo No me sigo fiando de Brian, eh Os aviso O sea, el Guiri es seguro, pero ¿Es este? ¡Que viene! Ah, pero tenía una trampa, ¿no? Toma, una trampa Sí, le he puesto la trampa Sí, pero corre Hay que encontrar los fusibles Vamos a movernos en grupo Vale, vale, vale No, pero en grupo Nos va a cazar más fácil Que no, cojones Anda, que no ¿A quién he salido? Es que me da mierda, tío No crees Mira, posible, posible Vale, vale Seguidme Eh, uff Bueno, yo me quedo con esto Eh, Brian se ha alejao Eh Cero fiarse, cero fiarse No, 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 no Joder, tío Disparadle, disparadle Es que no tengo balas Es que no tengo balas Vale, ya Te voy a pegar con el cuchillo ¿Está matado? ¿No estás vivo? No, estoy aquí en el fondo Ah, pero no te podemos revivir No, no me sale En la noche creo que no Chicos Me he perdido Vale, ese es el guiri Lo sabemos ya Pero es que ha quedado otro Falta un fusible Sí, falta un puto fusible, tío Me he enfadado No, 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 no ¿Qué es lo he enfadado? El guiri otra vez No entiendo, eh Espera, 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 espera Que te veo, que te veo ¿Quién eres? Ángel, ángel, ángel Vale, vale, vale Espera Espera ¡Está abajo, está abajo, Sema! ¡Está abajo, está abajo, está abajo! Tengo la lámpara, tengo la lámpara ¡Me cago en dios! Siempre es ángel y el guiri Hijo de puta En cuanto debis Es que lo sos Espera, quiero verlo en el directo ¡Ay, no se ha visto! ¡Me cago en la puta! ¡Ha sido épiquísimo! ¡Ha sido épiquísimo! ¡Está abajo, está abajo, está abajo! Y te giras y hago Sí, es que en cuanto me ha dicho Se ha puesto detrás Me cago, un dios que bien lo ha hecho Hijo de puta Lo ha hecho muy bien Es que me ha dicho Pues le he pegado creo que el que más tiro es al guiri Madre de dios No, pero estaba bien Porque yo lo veía todo el rato Venía por nosotros Y digo, bueno, yo no voy a decir nada Yo me voy a mantener con vosotros todos juntos Está bien, esta ha estado graciosa Buah, me cago en el Hostia, a ver Esto sí, ya Ahí es cuando ya mola Esta ha estado graciosita ¡Qué hijo de puta, el ángel! En cuanto sabe Es que se ha empezado a poner detrás Y empezó yo ¡Tranquilo! Está detrás, está detrás Sí, sí, estaba detrás Me cago en dios No, pero lo bueno es que estaba detrás O sea, que da igual que me hubieran matado a mí Te hubieran matado a él O sea, ¿solo quedaba yo? No, ok Sí, sí, solo quedabas tú A ver, a Brian lo había matado él Gracias a dios ¿Y a José quién se la ha cargado? El guiri Ah, yo, no, no, no A ti te he matado Porque cuando te he visto ir solo, solo, solo A por un fusible Y justo en ese momento Te he bloqueado la puerta y te he matado La ha cerrado la puerta y te ha transformado No, 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 no Le he bloqueado la puerta con mi cuerpo En plan, no podía salir ¿Y hace qué haces? Y yo Y me lo he comido No, ese ya no era Ese ya no era ¿Ah, no? ¿Y quién era? Si era el primero que moría era yo Pues eso, eso sí a ti Has pillado un fusible Te ibas a volver Y te bloquea la puerta Y te he comido O sea, el mejor momento ha sido el de ¡Luis, esa boquita es tuya! Hostia Oye, fuera bromas Qué juegazo O sea, me está divertido Está muy divertido Cuidado que el guiri nivel 1 El guiri nivel 1 Qué bueno A ver si me toca ya infectado El guiri nivel 1 ¡Es ángel! ¡Es ángel! ¡Es ángel! ¡Es max! ¡Es max! Le damos a alguien Alex, Alex, Alex Me decía Alex Me decía Alex Yo no sé vosotros Pero soy el que más nivel tiene Menudo Brian Pero Brian es un zumbao Ya, pero Brian es un zumbao De los que hemos empezado a jugar hoy Mira, yo he jugado a esto 6 horas De mi vida No me jodas Ya con 6 horas Muchas, muchas me parecen Exacto Ya muchas me parecen ¿Cuántas llevamos? ¿Una? ¿Una y media? Luis, tú no tienes puesto en Discord A lo que estás jugando ¿No? No ¿Por qué? ¿No quieres que la gente te spie? No, no sé No, ahora no puedo jugar Estoy haciendo un trabajo Y lo ves jugar ahí Josema, si vinculas el No, es que yo me pongo desconectado Josema, si vinculas el Twitch de Leviagames al Discord Te sale cada vez que estés jugando algo Te sale streameando o no sé qué Streameando no sé cuándo Ay, qué chachi Creo que el Giri No le he chutado a Edo Yo esta es la última que me he hecho Y ahora ya luego No Que seguir jugando Yo también iba a hacer cosas esta mañana Y paso olímpicamente Es que si no A saber cuándo volvemos a jugar esta cosa A ver la tostadora del Giri Os parece jugar media horita más y ya está Media horita más Vale Ian Frank, this game is easy You only have to drink blood Aquí arriba va a aparecer infectado Horriba, poño Te imagino de ahí Ojalá Tío, otra vez inocente Me cago en la puta Ya llevo como 4 o 5 veces siendo inocente Ooooo Yo le doy una partida O estadística es el Giri O estadística es el Giri Que quiero la escopeta Yo quiero la escopeta O la quieres tú Yo la quiero también Ya sería más la suerte O lo voy a tocar al Giri Vale, tengo las trampas Tengo las trampas estas Se te escucha doble ahora en el juego, Ángel ¿A mí? ¿A mí? ¿Por qué? Sí Me ha dejado la tecla pulsado o algo ¿No? Sí, es posible Sí 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 Me ha dejado el botón de hablar Que se ha buggeado seguramente Josema, Josema, Josema Detrás, detrás Me cago en tu puta madre, Ángel Tranquilo No me ha tocado esta vez Qué cabrón, me la has quitado Pero eso da algo Ah, el antídoto Vale, vale, vale Puedo revivir Sí También tengo las trampas O sea, que cuando empiece Ponte cerca Yo Estoy muy muerto Elgi Estoy muy muerto Yo Espera, espera ¿Esto es algo? ¿Esto es algo? La cámara, la cámara, la cámara Josema, la cámara Josema, la cámara Sal, 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 salte Salte y me la das Salte y me la das Ay Es que no tengo ningún objeto Perdón ¿Cómo va la cámara? Todavía no la he tenido una sola vez ¿Cómo va la cámara? Hace fotos y ya está Pero eso le hace mal a él No entiendo Ch Aquellos dos allá del fondo Eh Hola, vamos, va Que tengo fusibles Hola, buenos días Buenos días Buenas noches ¿Qué tal la sangre, José? ¿Todo bien? Todos juntitos Muy buenas Sí, la verdad es que yo creo que es José ¿Ojito? ¿Josema? Yo he estado con él No he estado viviendo Sí, no, José, José Es que somos dos Joses ahora Tengo fusibles No, tú eres José, ma ¿Quién ha sido? Ah, vale Ah, mira El último fusible lo pongo yo ¿Cuál? ¿Aquí? El de... Vale, yo tengo una 36 metros Hay que encontrar fusibles aquí Voy, voy, voy Ya está Lo he puesto Vamos, va Aquí, aquí Por favor, dame algo Dame algo, prima Aquí hay la trampa No las he usado Las voy a usar No, aún no, aún no Pero las trampas son para colocarlas en un sitio Las puedes colocar cerca de bolsas de sangre Y así si las va Creo que las trampas cuando se activan Es cuando están en modo monstruo solo Bueno, pero las puedes dejar en el suelo Las puedes dejando ya Las pueden quitar, creo No ¿Ah, se pueden quitar? No ¿El qué? Las trampas del suelo Creo que si las rompes, las pegan ¿No? No, no sé, no, acuerdo Yo la voy a poner en la de sangre Mira, tengo un radar ¿Quién quiere ver? Dastrado Pero no, las trampas esas que explotan, que hacen luz Es para defenderte, para ganar de muerte al bicho Vale, tengo la cámara Sí, pero eso Anda, que las chuches Escuchadme, las chuches Las barritas de chocolate y los osos Dan experiencia de Halloween Sí, sí Ahora te enteras Todo lo que se ha morado Da de Halloween Estoy solo con José Mira, estamos un poco separados ¿No huelen un poco raro aquí? Tengo un fusible No, sí De momento el monstruo se la está tomando muy tranquila Yo creo que es el Guiri A ver, a lo mejor Tiene sentido porque el Guiri es nivel 1 A lo mejor no sabe cómo se activa el monstruo siquiera Hombre, el monstruo te pone una T A lo mejor no tiene idea que está jugando Míralo, está ahí en medio Está parado A ver, a ver, a ver Estoy cargado ¿Por qué has rastreado, José? Está FK Está ahí parado A ver, necesitamos fusible, vamos Tengo fusible, tengo fusible Que alguien me acompañe A todos, te acompañamos todos Está aquí arriba el Guiri Oye, que me pega ¿Quiénes habéis marcado? Cero, me fío del Guiri He marcado a Luis No te fías de Luis Por si acaso Lo tenía detrás mía Yo te digo que es José Porque José No, yo no soy Le veo muy distinto con las partidas José está solo, eso sí No, José está conmigo No, pero no está haciendo nada Ah, no, ¿y quién es el que está solo? Yo, pero estoy buscando los fusibles ¿Dónde están los fusibles? Pero no teníais un fusible Sí, pero estoy buscando dónde están Y no me sale Ah, vale Vale Ah, pues vamos a buscar otro Falta otro, eh Sí, sí, lo tengo yo Pero no me sale Dónde coño está La localización para ponerlo Nos morimos Aquí, aquí, aquí Es que no me da una mierda, tío Hostia Ponlo, ponlo ¡Hasta aquí! Sí, lo he salvado, lo he salvado ¡Hasta aquí abajo! ¡Me cago en Dios! ¿Qué pasao? Vale, tengo lo del fusible Vamos, vamos, vamos al fusible Tengo el fusible, tengo el fusible ¡El antídoto baje! ¡El antídoto a mí! ¿Dónde estás? Estoy sacrando ¿Dónde estás, José? Estoy en el suelo Creo que estoy detrás tuya ¿Dónde? ¿Tú estás poniendo una trampa? Sí, para por si acaso Estoy debajo Estoy muerto Voy ¡Ja, toma! ¡Corre! ¡Qué hijo puta! ¡Puá, chicos, escuchadme! ¡Ponelo el fusible! ¡Ponelo el fusible! ¡Me cago en Dios! ¡Estoy solo! Dios, ¿veis como siempre es Ángel y el Giddy? Sí, 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 ya ves ¿Qué dices? ¡Corre, José, corre! Encima teníais el fusible ahí, cabrones Por eso, ya lo sabía Es que en cuanto le he dicho ¡Sálvame, sálvame! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y yo comiéndome a otro ¿Estás poniendo trampa? Y dices, sí, por si acaso Escúchame, hasta ahora No, 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 eso lo he puesto yo Ese era yo El que ha puesto la trampa encima tuya Por si acaso Pero como no has dicho nada Yo sí, sí, yo he estado poniendo la trampa Hasta ahora Menos cuando ha sido José Mayángel Todo Giddy Ha sido El malo El algoritmo tiene que estar chungo esta vez Pues, si no Nada más ¡Ay, Dios! ¡Qué juego más divertido! ¡Es divertido! Propongo matar al Giri Nada más spawnear Me parece correcto No, tío, que me fastidias ¡Hijo de puta! No, tío, que me fastidias ¡Ay, tengo otra nueva recompensa! Tengo Partidas ganadas de Inocente, cero Partidas perdidas de Inocente, cuatro Partidas ganadas de Infectado, cuatro Partidas perdidas de Infectado, una Joder He ganado cuatro veces como Infectado Haceroslo mirar Haceroslo mirar Que además Siempre Siempre me transformo Esto está chulo Si estás Infectado Si eres Infectado Y pulsas la V Hablas solo con los Infectados Sí, no lo sabías Ya, o sea Pero para nosotros no tiene ningún sentido Porque ¿Sabes? Sí, porque nosotros estamos estos Tenemos el licor Sí, sí Nos silenciamos todos Si nos silenciamos todos Y nos ponemos un botón Es que creo Creo Que la gracia está de este juego En jugar en plan La gracia está En que esta vez me va a tocar A mí o de nuevo zombie Y le va a tocar al 41 ese Al 41 Al grinillo Y os va a romper la boca Madre mía Madre mía Porque es la negra Escúchame, pero Y va de diablesa Vaya skin Bastante tranquilo La tenemos que matar Si, vamos a datarle No, tío Ah, pero yo veo a vosotros Siempre con diferentes personajes Yo me he puesto en plan Uno solo Y estoy jugando Yo tengo uno solo también Ah, vale Yo voy cambiando Yo no, yo no cambio La piña golosa Escúchame Joder, otra vez inocente Otra vez Esto es un coñazo Seguro que es Ángel Seguro que es Ángel Y el Guiri ¿Qué va? Otra vez no No, esta vez no Seguro que sí, tío Esta vez Full supervivencia Joder, me quedo atrapado El Guiri tiene alitas Vamos juntos Pero que le podéis dar con la pistola ¿Quién viene? Que alguien me ayude con la escopeta Las balas A ver, ¿dónde están los fusibles? Las balas Las balas Las mal Voy, voy, voy 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 para allá Acabo de ver pasar Al Guiri Al Guiri Hay una bolsa de sangre aquí Porque si hay una bolsa de sangre aquí El Guiri la cogió No, no la cogió Yo lo sigo por si acaso No me fío Cero positivo Mueres automáticamente Porque la bolsa está infectada No es de tu grupo sanguíneo Mueres ¿Os imagináis en plan de Oh no, VH otra vez Hostia Que va, VH es un condimento para ti ¿Dónde estáis? Mierda Ojo Brian, me quedo contigo Gratigato Pusible, lo tengo Yo también Yo también Yo estoy con el Guiri Me cago en Dios No te fíes Me cago en Dios Y estoy aquí con el Guiri también Y con Josema entonces Voy, 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 voy Ayuda Luis ¿Es que el Guiri? Parece que el Guiri El Guiri El Guiri Inspira confianza Está por aquí Yo creo que no No espera confianza Lo que pasa es que No, he muerto Vale ¿Qué pasa? Que ha muerto Que ha pasado Que ha muerto ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Chicos, chicos, chicos, chicos! ¡No, no tengo balas! ¿Lo han matado? Sí, no es el Guiri Bueno, el Guiri al menos no lo es De momento Pero reaparece, reaparece Hostia Es el Guiri No me jodas Que no, que no Es el Guiri, acaba de venir Pero que al monstruo Lo hemos matado Y ha desaparecido No, el monstruo reaparece ¿Lo ha venido el Guiri? Es el Es el Ahora cuando termine Vamos a por el Guiri Sí, pero necesitamos fusiles Vale, vale No, no, no Por la mañana Lo matamos Qué miedo Es el ¡Ay! ¿What? Yo había pillado un fusible O sea Lo que pillas ¿No era un fusible? O sea Lo que he pillado antes El bastón ese Eso no es el fusible Ah, no, vale, vale Está allí No juegues conmigo, eh, rubia Ni tú conmigo ¡Pah! Mira aquí Espera que voy Chietecito, eh ¡Corre! ¿Dónde está la salida? Vale Chieta Ah, el JT, eh Es que no veo la puerta, tío ¡Pelirroja! Que no me fío, eh Mire, mire, mire Vale, ahora sí Vámonos Estoy en la del Guiri, eh Luis Ya tenemos Vamos a estar todos juntos Y ahora le... Vale, vale Ahora cuando estemos todos juntos Lo matamos Que no será otra vez El Guiri y Ángel Porque Ángel no es la primera vez No, tío Que no, que no Tengo trampas Tengo trampas No, en serio No soy yo Sí, sí, sí Vale, vale No, ya El algoritmo no puede estar tan jodido Como Fagneto Que todo el rato Más quisiera, pero no Soy humano esta vez Pasa, pasa Está aquí el Guiri, eh Estamos todos con él Vamos a seguirle Vamos a seguirle Digo, lo matamos Vamos aquí detrás Míralo, está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Vamos a por él Espera Venga Ahora Me falta mi moto No, falta que... Ahora, ahora, ahora ¿Alguno tenía la posibilidad de ver si era él o no? No No Pero bueno, yo Buscad fusiles, buscad fusiles A ver, el único que puede verlo soy yo Así que me callo Como que el... Yo puedo verlo porque estoy expectando Aquello fusible Ah, estás expectando Ah, que has muerto He muerto al principio ¿Qué te ha matado el Guiri? ¿What? No, me ha matado alguien Alguien me ha matado No ¿Cuándo has muerto? Al principio, principio Hostia Y aquí es este, ¿no? Ay Jope, tío, es que me pierdo Me vengaré ¿Dónde está el...? ¿Quién es el peli azul? ¿Quién? Coño Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Soy yo, soy yo Ya, después de lo de estar detrás tuya No me afirma Brian también está muy callado, tío Oh, tío, estoy aquí buscando un fusible de mierda Ah, que ya está abierto Joder, tío Me cago en tu puta madre No puede ser Me ha matado ¿Quién es? ¿Quién es? Si me salváis, si me salváis Vale, vale Si me salváis Corred, cabrones Es Ángel, es Ángel, es Ángel, es Ángel, es Ángel Brian, aquí, ven Me cago en la puta Es que es otra vez, tío, es que siempre es igual Me cago en la hostia Brian, ¿dónde estás? Aquí Bota, bota, bota Mátale, 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 Brian ¿No? ¿Lo has matado? Otra vez, es que no hay más Que lo he visto, bro, lo he visto, lo he visto Eh, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo Eh, que estás maldita, Ángel Brian, 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 que soy yo, que soy yo, Brian, Brian, Brian Tranquilo, tranquilo, tranquilo Confía en mí Brian, Brian, que no me dispara Brian Me cago en la leche Me cago en Dios, me cago en Dios Espera, espera, espera Que me escapa Brian, Brian, que no Eh, te estás haciendo una idea errónea Luis Brian, te estás haciendo una... Brian, te estás haciendo una errónea Brian es él Brian, que no soy yo Es que me cago en Dios ¿Qué es? Tengo una vez de inspección Me cago en la hostia Brian, Brian, que no me podía volver a tocar Tú tra... Que no... Brian, que no soy yo Míralo, míralo, que se ha transformado Míralo Que no, que no Nooo, que tengo un fusible Confía en mí, tengo un fusible Me cago en la hostia, tío Confía en mí, tengo un fusible No pasa nada Es que está aquí, tío Ha tomado por culo Es que, ¿cómo es posible que siempre le toque al mismo? No, 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 no Me cago en la hostia En cuanto, en cuanto le he visto He escuchado a Brian decir Que se me escapa, que se me escapa Y yo he decir Uh, Brian Que se me escapa, se me escapa Está detrás mía Está detrás mía viéndome beber sangre No, si ya, tío, Brian No puede ser Me cago en la hostia Que se me escapa, se me escapa Está detrás mía Totalmente, la patrulla prescindible Madre mía, me han dado un logro que es el... Yo no entiendo, tío Como sois tan malos todos En serio Se me huele Dale a jugar otra vez Y ya le Vamos a ver si me toca Busca partida casual Se me huele todo el rato Es que el problema es que ya no vais a pegar de mí Ahora ya, cuando no sea Escuchad, chicos Ahora vamos a hacer una nueva norma En cuanto aparezca el guiri y ángel Los matamos a los dos y ya está Al guiri lo matamos ya Al guiri lo matamos Por favor No, pues si esta vez os he liado En plan, es el guiri, es el guiri, es el guiri Estoy inocente Le hemos hecho un bucaque con el cuchillo Son bastante fáciles Yo diría, al guiri me da todo el miedo Porque es el que me va a matar Al guiri no lo puedo matar Seguro que me he pegado un escopetazo o algo así Pues ya está, lo matamos a cuchillazos y se acabó Tranquilos, el guiri esta vez es nivel 1 No pasa nada Pero la vez que el guiri ha sido nivel 1 Igual os he matado O sea, por favor O sea, please Sois tomados No, en la primera noche nunca me convierto Porque nadie se lo espera Juega con nuestras mentes La primera noche no me convierto Para que la gente no sospeche Y la segunda siempre me busco Espero que el otro se convierta Ataque a alguien Y entonces me busco a alguien solo Generalmente es el que va por un fusible Y hago hasta dios Vamos a ver ¿Quién ha entrado a Discord? Me cago en Dios ¡Alcolisa! Escúchame ¡Alcolisa! Matad a Guiri y matad a... ¡Josema, la escopeta! ¡Josema, la escopeta aquí! ¡No, tío! ¡En serio, no! Esta vez no ¡Josema, coge la escopeta! Voy Nada, hombre ¿Qué os aportáis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Oye, oye, oye! ¡Hala, ya está! ¡Oye! ¡El Guiri, el Guiri! ¡Mata al Guiri, mata al Guiri! ¡Pero no me votéis, chicos! ¡Que acabo de empezar! ¡Que no soy yo! ¡Escúchame, cabrón! ¡Dad un poco de...! ¡Que no soy yo, que no soy yo! ¡No, en serio! ¡Es que ya que no tiene...! ¡Que estáis falando! ¡Es el Guiri! ¡Es el Guiri! ¡Es el Guiri, estáis falando! ¡Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo! ¡Le he votado! ¡Le falta un voto, le falta un voto, le falta un voto! ¡Chicos, aquí! ¡Chicos! ¡Uy! ¿A quién estáis votando? ¿Quién es ese? ¿Ahora qué pasa? No sé quién están votando. ¡Pero que estáis votando a otro! ¡Votad a este! ¡Ah, no, vale! ¡Este es el Guiri! ¡Ay, no, perdón! ¡Ahí, aquí, aquí! ¡Angel, vota este! ¡Pues ya le he votado, ya le he votado! ¡Falta alguien! ¿Ha revivido? ¿Alguien está junto por ahí? ¿Ha revivido? Yo ya he revivido, eh. Sí, sí. Yo ya he revivido, sí. Yo ya he revivido. ¡Alcoriza! ¡Eh, eh, eh! ¡Alcoriza! ¡Alcoriza! ¡Eh, Ángel! ¡Es Ángel, es Ángel otra vez, tío! ¡No, tío, que no soy yo! ¡Uy! Bueno, nada, no, matadme. Hasta que no soy yo. Ya te digo que no soy yo. Pero vale, matadme. ¿Pero votad? ¡No, está matadme, matadme! No, no soy yo, pero ya está. Matadme, no soy yo, no soy yo. ¡Votad, votad! Si estáis muy tranquilos, pero no soy yo, se lo digo. ¿Votad? No era yo, yo era inocente. ¡Ah! ¡Hostia! Yo era inocente, pero bueno. Vale, tengo la cámara. ¿Quién ha puesto la canción? Ha sido... Yo. Escúchame, estamos aquí... Ah, ha sido tú. Pensaba que ha sido Alcoriza. Ahora, mira, el primero que ponga esto, pongo una trampa ya. De primera. ¡Vamos a buscar fusiles, por favor! Pero... ¿Dónde estáis? ¡Josema! Quiero buscar fusibles. Pa' matarnos. Quedan aún dos monstruos, eh. Yo no te digo na'. ¡Va, va! ¡Seguirme! ¡Qué hijoputa! ¡Seguirle! ¡Seguirle hacia la muerte! ¡Seguir un fusible! ¿Dónde vas? ¡Vamos! ¡Ay! ¡Venga, Luis, ponga el fusible! Muy fuerte, me parece. Me habéis matado, eh. Ya solo por el simple hecho de pensar que soy yo. ¡Me he perdido, chicos! Hostia, la... ¡Vaya! ¡Vaya, qué casualidad! El fusible es a ver, tío. ¡Aquí hay un fusible! Vale, es Josema el que está aquí conmigo. Ponlo. ¿Dónde? No se puede, hay que esperar. ¡Aquí, aquí! Espérate aquí, si ya salimos por aquí. Aquí has tú petado un poquito, eh, Josema. ¿Qué? Que por ahí has tú petado un poquito. Falta un poco de sangre. No, tío, que... A ver, que aún tengo los dientes de leche, del cura. ¿De qué tipo de leche? La de tu boquita. Leche, leche, limonada y por detrás chocolatada. Vamos a ver si... A ver si encuentro algún objeto. Tengo lo de vida. Lo de revivir. Yo también. Madre mía, no me fie de una mierda, eh, José. Yo tampoco de ti. Vamos a buscar, vamos a buscar. Anda, guío, de Luis. Está chupeteando por ahí. Luis, acércate aquí. Dicen que si eres... Ven, ven. Sí, ¿qué? Dicen que te ataca. No, no. Dicen que si no lo eres, te ataca. ¿Que si no lo eres, te ataca? Pero esos son... Los zombies esos son aleatorios, ¿no? Sí. Yo creo que sí. No, no, no te ataca. ¡Adiós! ¿Qué cuándo ha arrastreado, tío? El único que ha visto a... En la cámara de Josema en la que estaba, he visto al José Argis este doblarse... Aquí, aquí, aquí. No jodas. No, mientras ponía la cámara... O sea, ha sido un bug, obviamente. Mientras ponía una trampa del suelo, se ha doblado el cuerpo entero. ¡Que viene! ¡Que viene! ¡El José! ¡El José! ¡Aba, va, va, va! Mierda, mierda, mierda. Somos tú y yo, somos tú y yo. Estamos confiados, juntos. Vale, vale, vale. No diré quién es, pero es un pedaglado inútil. Vente aquí, vente aquí. Vente aquí, hay una trampa. ¿Dónde está? Iluminando, tío, la cabeza. Que hay una trampa, que hay una trampa. ¡Qué rabia! ¡Dónde está! ¡Ay! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Socorro! No será Briancito, ¿no? ¿Dónde está? Acabo de morir. ¡Corred! Vale. Eso no se puede decir. ¡Aba, va! ¡Vente, vente! ¡Corre, vente! ¡Venir, venir! ¡Corre, corre, corre, corre! Este juego también tendría que ser que no se vieran los nombres de los jugadores. La pi... Eh... ¿Cómo se llama? La piñaconada, vente. Que te ha revivido. Ah, que está nada volado. ¿Pero quién es entonces? Vale, la piñacolada... Eh... La piñacolada es... Es bueno. Vente, vente conmigo. Piñacolada, yo te he revivido. Vale, espérate. Vale, estamos. Josema, José. Toma. Junto. No sé la Josema. ¿No estáis? Vale, bien. Juntos. Bien, a ver. Bien. Esto es fácil. Lo siento, Josema. ¿Por qué me matas? Es él. Que no soy yo, tío. Y el otro se sabe quién es, ¿no? Yo no. Lo sé. Que yo no, que yo no. Que Josema no es. Que somos aliados, que yo te he revivido. Yo te he revivido. Yo no digo... Mira, yo no digo nada. Pero... Yo... Yo no digo nada. Pero queda uno y vamos. Vente, va. Falta uno. Hay alguien que tiene ahora mismo muchos problemas. Y todos estamos tres. ¿Y aquí estamos los dos? ¿Y tú me has revivido? Vamos los tres juntos. No me jodáis. Vale. Un momento, Mario. Vale, va. Vamos los tres juntos. Vamos a buscar los fusibles. Ahí, pegaditos, pegaditos. Me acaba de poner... ¡Ya veas, ya veas! Hablando del Brian. ¡Ya veas! ¡Es que lo haces el José! Pegaditos, pegaditos. No, espérate. Yo ya había ido un mordisco ahí, ¿eh? ¡Pero, brayad! ¡Es posible! Habéis oído el mordisco. Habéis oído... Habéis oído... Está la salida. Vamos a la salida todos juntos. Habéis oído el mordisquito. Ahora, ahora, ahora. Va. El mordisco es el que está detrás. ¡Fiaros, fiaros! ¡Cuidao, cuidao, cuidao! Éramos los tres, ¿verdad? ¿Erimos otros dos? No. ¿No? No. Nunca lo sabremos. Me cago en la puta. ¿Erimos otros dos seguro, cabrones? Nunca lo sabremos. La partida se ha acabado. Ya hay que olvidarse. El puto... Claro. El pasado es el pasado. Va, daos tiempo a una última, ¿eh? Eres vosotros, eras vosotros, cabrón. ¿De dónde has le... ¿De dónde le... ¿Cómo vos? Ah, porque lo sabía. Bueno, bueno, bueno. Es que lo sabía, es que lo sabía. Ya es que es un asco esto. A partir de ahora ya vais a matarme a mí porque sí. No, pero es que... Sí, no. Ahora lo entiendo porque me he comido una sangre y justo en ese momento ha entrado alguien en la sala y ha dicho... Oye, aquí falta. Vaya, hombre. Me han vuelto a pillar. Pero... Una cosa, porque me habéis disparado a mí, cabrón. O sea... Es fácil. Es porque había dos hijos. Porque era por José... Eres súper obvio. O sea, eres muy obvio. Es que el problema era que antes nos habían atacado dos y era Luis. Y después... ¡Joder de Dios! 45. Que era... Y he vivido a la piña colada. Entonces, la piña colada. Y yo... José también. Es que hay un momento que se ha convertido. Se ha tirado contra uno. Te ha matado cuchillazos. Y no lo ha matado. No, no lo ha matado. Lo han matado a Helio. No podía. No podía. No, es porque... Es porque le había empezado a hacer el flash ese todo el rato y no lo puede atacar. Así. Madre de Dios. Entonces, por eso... Por eso... Por favor, que no me toque ya. O sea, quiero jugar supervivientes solo por el lore. B3. Me cago la hostia. Hostia, es un mono, ¿no? B3 is water? Le tenemos que matar a... ¡Hi, Winston! Por favor, que no me toque. Por favor, que no me toque. Por favor, que no me toque. Es que me vais a matar, tío. Hombre, a ver, si te pillo comiendo sangre como he hecho antes, sí. Si no, no te voy a... Otra vez inocente me cago en. ¡Gracias a Dios! Inocente otra vez. Otra vez inocente me matamos. Otra vez yo, 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 otra vez yo. Otra vez yo, 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 otra vez yo. No me fío de nadie, hijos de puta. Pero... Pero si lo de ti, Josema. Pero si lo de ti es lo bueno. Es más divertido. Se acaba de comer aquí sangre el que esté aquí. ¿El qué? Ha sido Josema. Josema es uno, Josema es uno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Me cago. Votadle. Vota, vota, Ángel. He visto a Josema comerse. Matad a Josema. ¡No! Yo no he votado. ¡Fuck you, man! Yo me he fío del B3, ¿eh? Yo me he fío de él. Me cago en Dios. Mira, ha pasado por aquí y se ha comido esta mierda. ¿Cómo me ha tragao? ¿A ponerme tres? ¿Qué va? ¿A ponerme? ¿Lo matamos? Vale, vamos. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Que tendrá 12 años el chaval ese, déjale. Matadlo y sabéis que eres el otro. Santa Claus is not real. ¿Qué va? ¿Qué está ocurriendo? Tengo una linterna, ¿eh? La linterna como... ¿Lo podemos matar solo para que desaparezca? Sí. No parece buena idea. Pero qué hijo de puta. ¿Quién se transforma? Es francés Ahí, ¿qué eres? Hijo de puta No, 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 no Es muerto ¿Qué edad tiene? Preguntarle cuántos años tiene Me estoy empezando a sentir incomodo Ya por Dios, matarlo y hasta Por Dios, aquí, aquí, aquí Lo he visto, lo he visto ¿Dónde está? Por dios, revivida Jose Ah, no ¿Dónde está Jose? Es el Giri seguro Estoy muerto Se lo escucha ahí con su... O sea, el Giri Vais a saber, vais a saber enseguida quién es El Giri está conmigo Está aquí, está aquí, está aquí Vale, no es el Giri No, que vas Que no, que no, que no Que no es el, que no es el Que no es el Giri, que no es el Giri Ya podéis matar al Giri 27 veces Que no, que no es el Giri, que el Giri estaba conmigo Que no, que no estaba contigo Que yo no, que yo estaba contigo Vais a ver... Es que es súper obvio Vais a ver la transformación y... Vale, es... Eh, Brian ¿Yo por qué? Que no, que no, que no Ah, no ¿Qué es el Giri? Pero el Giri que... ¿No has visto? Pero qué dice, tío Esto es más incómodo ya Pero escúchame Vale, ah, vale, sí Vale, es el Giri Es el Giri Vale, entonces sí Vale, vale, vale Tengo la escopeta Es que es imbécil Vale, vale, vale Es el Giri Todo falta al Giri Sí, sí, no Es el, vale, vale Es que me había confundido tu skin con la otra Vale, el que estabas conmigo era Killer, ¿no? Vale, vale, vale Ok, ok, ok Vale, vale, vale Pues nos mantenemos juntos En cuanto lo veamos Yo tengo la escopeta En cuanto lo veamos Está aquí, está aquí, está aquí Chico, chico, chico Vamos, vamos Lo veo, lo veo, lo veo Está aquí, está aquí, está aquí ¿Lo veis? El cabrón lo está rompiendo Para que no lo pideis Qué malo Es que no tengo balas, tío Madre mía La está liando La está liando Yo sí, yo sí, yo sí Tranquilos, tranquilos Tío, yo es que no tengo munición Ay, yo tampoco Mierda Tampoco seremos Así por aquí No veo munición, tío No, es que se estará curando y todo Tengo munición ¿Cómo es posible? Ay, Dios mío Está aquí, está aquí, está aquí La que se está liando Mierda, mierda Aquí está el nene Acaba de matar, tío Ha caído Que sois los dos Ay, 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 pensaba que solo quedaba uno Hijos de puta Pensaba que era, pensaba que era Joseba el tío Me habéis matado enseguida, cabrones No he dicho nada Brian, cago en la leche Eres tú seguro Nos está chuleando bastante fuerte este niño Este niño Nos está chuleando bastante fuerte el niño este Quiero, quiero Quiero que nos matemos entre nosotros Escúchame, si lleva el No, no, por favor Be nice with me Toma Muchillago que te ha llevado You are the infected You are me Wow, I want to check Brian, I'll get Here Thanks Brian, 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 Brian Brian, Brian, me parece bien que seas tú Vamos a hacerle el lío O sea, cuando Vais a marearle, marearle Cuando se haga de día No, 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 Brian Cuando se haga de día No, eso va a ser de día Porque no hemos puesto lo posible Mátalo, Brian, mátalo Mátalo, Brian No, que Brian es el monstruo Espera, vamos Déjame que ponga los fusibles Liárselo al niño, liárselo al niño Liárselo al niño Al menos matarlo Al menos matarlo solo por ser asqueroso Exacto Que dice que es mi amigo, tío Pero, ¿qué está pasando? Hostia Brian, Brian, Brian Lo matamos Brian, lo matamos de día Brian, lo matamos de día Tranquilo, tranquilo Que sí, sí, lo matamos Lo matamos O sea, que yo no estoy disparando a Zen Ahora, ahora Cuando sea de día Cuando sea de día Ya está, ya está Vale, vale Pero vamos a la siguiente zona Ángel, lo tienes detrás, eh Me cago en la hostia Mátalo Yo que sé No, no, es cuando entres Es cuando entres Brian, ¿a muerto? Ángel, espérate Espérate fuera Espérate fuera, Brian Brian, Brian Has muerto No, Ángel, estoy tras tuya Vale, vale, vale Ahora, ahora Nos estaba vacilando Nos estaba vacilando un niño Por Dios, matalo ya Que no llego, tío Esto es rápido Escúchame Me cago en la hostia Es nivel 40 y pico Esto es rápido Por Dios, una rage en seguir Si lo matamos Que tenemos que hacer Una raid o algo Sí Un enfado de esos Un enfado de esos Esto es rápido Es flash Ahora, Ángel Mátalo, tío Que no llego Que esto es rápido Cuchilla Pero no, no, no ¿No habéis pillado Una de munición? ¡Oh, la hostia! ¡Ah, mierda! ¡You, you, you! ¡Fucking no! ¡No! ¡Qué grande, tío! Me cago en la hostia ¡You want a fucking no! Madre mía, tío El niño rato El niño rato lo coge Y los ha robado Y yo diciendo Matadlo, matadlo, matadlo Matadlo Estres, que no podíais ¡Qué asco de criatura! ¡No, es que! ¡Pero te juro que con el cuchillo No le dábamos, eh! Por Dios, pero no le votéis a él No, no, no le he votado No, no, no ¡Ay, Dios! What a motherfucking desastre Nivel 5 Voy a ver que tengo de botín Y... Para una vez que me toca de... De superviviente A ver que tengo de botín Y acabamos el directo, eh No, tío Quiero seguir jugando Ahora que me ha gustado Hombre, ya Pero me tengo que ir, cabrón Esta noche Esta noche A comer Pasa de comer Yo también voy a tener que ir a comer Madre mía Es que liada le he hecho a su cima Con la sangre, tío No, en serio Ha sido muy triste esto Último, eh Yo creo que esta parte La eliminamos del vídeo Porque si no Ha sido muy triste esto Que nos estaba chuleando Como quería, eh Me cago en la hostia No lo vamos a eliminar Pero si es que estos son... Pero no puede... Tampoco O sea ¿Cuánta sangre habéis vivido? Si se acababa de convertir Yo qué sé Ni idea Ni idea Bueno... No sé Me ha chula como quería Le voy a enviar un mensaje Yo voy a marchar ya Sí, yo también ¿Cómo le envío un mensaje? ¿Puedo? Bueno... En recientes Este tiene que salir El niño Sí, pero no Pero no me sale Invitar al grupo Ver perfil Pero si le das click Te puedo escribir aquí Ah Yo marcho Vale, pues... Bueno, se ha acabado el directo Si acaso esta noche Volvemos a jugar con... Con seis Seis personas ya en la partida Bueno, pues... ¡Hasta la próxima!